¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Querés aprender a hacer pan integral? Tengo acá un poco de harina integral súper, súper fina y harina de trigo 4 ceros, que es la que yo habitualmente utilizo para panes. Le voy a poner sal marina, ahí. Y lo que voy a hacer es mezclar la sal con las harinas. En el momento que ya integraste la sal con las harinas, vas a empezar a poner la levadura. ¿Qué más tengo? Miel. Le voy a poner acá miel. Tengo salvado de avena, ahí, alrededor. Un poquito y tengo germen de trigo. El germen de trigo, mirá, es nada, es muy poquito lo que le voy a agregar. Y voy a poner un poquito de agua en el centro. Agua tibia para que me ayude a disolver la levadura y también le voy a agregar un poquito de aceite. El que vos tengas en tu casa. Y vas integrando así. Voy haciendo círculos en el centro y voy tomando de a poquito harina de los costados. Cuando veo que ya está como muy seco acá, ¿qué hago? Agrego un poco más de agua. Bollo hermoso, precioso, terminado. Lo vas a dejar reposar 30 minutos. Mirá, ya tengo uno que está reposado. Lo voy a llevar acá. Lo que tenés que hacer es formar un rectángulo con esta masa. Ahí. Y lo que vas a hacer ahora es, vas a enrollar así, mirá, ¿ves? Y lo metés en el molde. Ahí. Te ayudás con las manos. Lo vas a dejar leudar hasta que doble su volumen. Cuando dobló su volumen, te lo llevas al horno como te conté. Anotá los ingredientes que ya volvemos. No me digas que no es fácil hacer pan en casa. Me imagino que sí, quiero que lo hagas. Contanos, escribinos. Y acordate que esta receta, ¿dónde la podés encontrar? www.lonuestroalahoya.com.ar Gracias, nos vemos la próxima vez. Chau. ¡Suscríbete al canal!